Tú sabes que esto es tuyo. Gracias nuevamente y ahora disfruten de esta gran fiesta de soneros donde se van a presentar los de la primerísima y los panas de Tommy Olivencia. Con el aplauso de ustedes. Oye esto, oye esto. Estos muchachos fanáticos de Tommy, fanáticos de la orquesta de siempre, de Ponce. Carlos de Izonier y él dice este dibujo a lápiz para Tommy. Lo firmamos todos los músicos y Coco quiere hacerte entrega de él ahora, ¿ok? Ahí está Coco para eso. Muy bien, gracias al amigo. Ahí está, un rivalito. Y aquí hay otra, una letra que me hicieron llegar también el amigo compositor Gino Meléndez. Fuimos a dar el adiós al maestro Tommy Olivencia, el de la primerísima orquesta que de repente murió. Para esto no se ensayó, a todos nos tomó por sorpresa. Se reflejó la tristeza, pero hubo celebración. Al dar este último adiós a quien llevó salsa buena, fue el pueblo en masa, la prensa y todo el país bailó reconociendo el valor del señor Tommy Olivencia. Los grandes aún, los grandes que aún nos quedan, dijeron, aquí estoy yo. Un regalito de parte de Gino Meléndez. Otro regalito, otro regalito, Tom. Disfruten. Mirando hacia, ven al lado de acá, mirando hacia el público. Dale tu mejor frente. Yo quiero que lo guarde con mucho amor y cariño. Esto es una foto que yo sé que para ello va a ser bien especial. Y es una foto donde él se encuentra tocando en el velorio de Frankie Ruiz. Ahí él está tocando y también tiene la camisa de Frankie Ruiz puesta. Gracias para ti, con mucho amor. Ahí está. Y una camiseta de parte de los muchachos que siempre están ahí presentes. Parte de la ficha del periódico Primera Hora, que también estuvieron repartiendo los suplementos que le dedicaron en vida al maestro Tommy Olivencia y al periódico que apoya a la salsa. El periódico Primera Hora. Gracias a ti. Los espero allá arriba. ¿Ok? Fuerte el aplauso para Tommy Olivencia. Señora viuda Paquita, que ha hecho un esfuerzo enorme para poder estar aquí. Como ustedes ven, ella tuvo un accidente bien delicado y una situación bien delicada. Fue atropellada por un camión y miren, eso fue hace poco. Y miren, ella ha sacado fuerza para estar aquí. Todo cayó como de momento, ¿verdad Paquita? A veces la vida nos da todos los cantazos de una, de cantazos, de momento. Pero Dios es grande y te tiene aquí apoyando a tu esposo y a tus amigos músicos de la Orquesta del Maestro de Vivencia. Bueno, y ahora queremos invitar a todos los soneros que están aquí. Mirá ahí, Camilo Azucita. Pichi Pérez. También está por ahí. Junior González. Junior González. O mí. Michael Stewart. Michael Stewart. Manolo Lescaro. Choco Horta representando a las mujeres. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres! ¡No, mi gente! ¡Ahora sí! ¡Que vivan las mujeres! 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 Y a tacón y yo se fue, el que baila el guaguancón. Y a tacón y yo se fue, el que baila el guaguancón. Y no llegaste tarde, porque la rumba acaló. Esta vez, ¿verdad? Y a tacón y yo se fue, el que baila el guaguancón. Y no llegaste tarde, porque la rumba acaló. Y la rumba, que tumba tu mamaruca. La rumba te tendrido. Y no llegaste tarde, porque la rumba acaló. Y en quien camarón que se duerme, que lo llevan guaguancón del niño. Y no llegaste tarde, porque la rumba acaló. Y este homenaje es aquella Universidad. Oye, se lo dedico yo, si te dejaste tarde, tú verás no aguantar. Oye, se lo dedico yo. Oye, se lo dedico yo. Oye, se lo dedico yo, si te dejaste tarde, tú verás no aguantar. Oye, se lo dedico yo, si te dejaste tarde, tú verás no aguantar. Oye, se lo dedico yo. Oye, se lo dedico yo, si te dejaste tarde. Oye, se lo dedico yo, si te dejaste tarde, tú verás no aguantar. Oye, se lo dedico yo, si te dejaste tarde, tú verás no aguantar. Oye, se lo dedico yo, si te dejaste tarde, tú verás no aguantar. Oye, se lo dedico yo, si te dejaste tarde, tú verás no aguantar. Oye, se lo dedico yo, si te dejaste tarde, tú verás no aguantar. Oye, se lo dedico yo, si te dejaste tarde, tú verás no aguantar. Oye, se lo dedico yo, si te dejaste tarde, tú verás no aguantar. ¡Muy bien! ¡Qué banquete! Señores, vamos a darle un fuerte aplauso a el Tomato Boliviense. ¡Viene que se sienta ahora! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Viene, viene! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!